Hola amigos, yo soy Diana y en el Explora Home de hoy aprenderemos a separar el agua oxigenada. Vamos a necesitar una papa pelada y cortada en cubos, un vaso de cristal y agua oxigenada. Nuestro primer paso va a ser agregar nuestra papa en nuestro vaso. Llenaremos nuestro vaso hasta esta altura para poder apreciar el efecto. Ahora agregaremos el agua oxigenada hasta cubrir la papa. Podemos utilizar una cuchara para acelerar el proceso y ver mejor nuestro efecto. ¡Gracias! La papa tiene una gran cantidad de catalasa. Esta es una enzima que al ser combinada con el agua oxigenada, rápidamente reacciona y separa el agua, que es lo que nos queda en la parte de abajo, y el oxígeno, que lo vimos en espuma. ¿Sabían que la papa tenía esta propiedad de separar el agua oxigenada? Espero que les haya gustado. ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.